Hola, les habla Manuel Antonio Toro Trujillo, director de la Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua. Nuestro sostenedor es la Corporación de Desarrollo Comunal, con quien mantenemos muy buenas relaciones. A nombre de nuestra comunidad escolar, hago llegar un afectuoso saludo a todos los profesores y alumnos de las bandas escolares del país agrupadas en la Corfo Bade. Nuestra escuela nació de la Banda Instrumental Municipal, creada en el año 1915, y ha sido, igual que todas las bandas de la Corfo Bade, semillero permanente de músicos profesionales para las Fuerzas Armadas, carabineros y orquestas de nuestro país. A continuación, les dejo con una muestra del quehacer musical de nuestra escuela. Fuerzas Armadas Hola, yo soy Sofía Camilla Piña, alumna de la Escuela de Música de San Vicente de Tahuatahua. Nuestra escuela cuenta con una orquesta de cámaras, diferentes ensambles y, por supuesto, una banda instrumental, la que participa en todos los actos cívico-cultural de la comuna y la región. A nombre de los profesores y alumnos de la escuela, quiero hacerles llegar a todos los integrantes, profesores y alumnos de las bandas escolares de Chile Corfo Bade un gran y afectuoso saludo y que esta prestigiosa institución, que une musicalmente a todos los niños de las bandas escolares, con el apoyo de nuestros profesores, padres y, por supuesto, con el apoyo de las autoridades, siga creciendo cada vez más. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Joaquín Morales Yáñez, integrante de la banda instrumental de San Vicente de Agua ofta. Igual que todos los niños de las bandas escolares de Chile, soñamos con visitar otras ciudades y compartir con otros jóvenes músicos igual que nosotros. ¡Gracias! 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 A continuación, con un fuerte aplauso, procede a desencajonar la banda instrumental de música municipal de San Vicente. Les pidamos con un fuerte y cariñoso aplauso por esta hermosa presentación a la banda instrumental de la Escuela de Música Municipal de San Vicente. La banda instrumental de fila hará cargo del profesor Fabián Olea Cubillos y la abanderada es la alumna de piano Martina Quiñones Centeno y los escolta los alumnos Vicente Cáceres y Felipe Coyi. ¡Fuerte el aplauso! Para la banda instrumental de la Escuela de Música Municipal de San Vicente de Nahuanagua. ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso para despedir a nuestra banda de San Vicente de la Escuela de Música Municipal por esta hermosa presentación en este desfile de Fiestas Patrias 2019 en nuestra comuna. Es el aplauso del reconocimiento por el trabajo y la educación de todos los integrantes.